Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ya está aquí nuestra primera invitada, ella es Helen Reyes, terapeuta floral, pues ya nos viene a hablar sobre el masaje y sus beneficios en la salud, pues ya nos va a explicar un poco, pues, esos beneficios que traen consigo y los tipos de masajes, pues, que cada persona requiere, porque imagino que son un poco diferentes, o sea, no son iguales para el masaje. Para las personas, buenos días. Buenos días, mi nombre es Helen, mucho gusto. Tenemos los beneficios de los masajes, básicamente, datan desde la antigüedad. O sea, nuestros antepasados hicieron las manipulaciones con las manos, ayudan mucho a las personas, o sea, significa que quitan dolor, sanan dolor con nuestras manos, nos ayudan mucho a sentir beneficio. O sea, si una persona tiene insomnio, un masaje craneal te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo a quitar dolor de cabeza, quitar ansiedad, a dormir mejor. O sea, y, este, muchas veces, nosotros nos sentimos más relajados, hasta ahí nos ayuda a descansar mejor. Ahora, en este caso, digamos, pues, en la actualidad, yo creo que la mayoría de las personas, pues, no acostumbran a hacerse el masaje, digamos, adecuado. No, bueno, en nuestra cultura, actualmente, la gente no está acostumbrada a realizarse este tipo de, estos tipos de masajes. Pero, eh, ayudaría muchísimo a quitar el nivel de estrés que cargamos día a día, nosotros, los humanos. Al usar nuestras manos, las personas sienten a sentirse mejor, a quitarse, como te digo, el estrés, la ansiedad, la dificultad para dormir, ellos se sentirían mucho mejor. Ahora, ¿los masajes varían, tal vez? Varían, tenemos varios tipos de masajes. ¿Cuáles? Tenemos el masaje relajante, que ayuda a que el cuerpo, básicamente, a pasar nuestras manos por el cuerpo, a tocar este, por ejemplo, los músculos, a hacer el masaje más profundo, el masaje terapéutico, pues, que te ayuda a llegar a los músculos con las presiones que aplicamos. El chapsu es el masaje con dígito presión. Usamos los dedos, usamos los puños, usamos los codos y ayuda a que el cuerpo quite el dolor. Ahora, en este caso, digamos, ¿qué es lo más adecuado que vos le recomendás a la persona? ¿Hacerte vos tu propio masaje o que otra persona venga y luego, a veces, si tienes manos suaves, otros? Sí. Mira, yo recomendaría a la gente buscar a un experto para que te haga un masaje, porque no es lo mismo que vos te lo hagas a que te lo haga otra persona. Si vos buscas ayuda, vas a sentir la mejoría que vos necesitas. Con las manos de un terapeuta, vas a sentir súper bien. Algunos se quedan dormidos. Algunos roncan, se quedan dormidos, es cierto. En este caso, digamos, ¿la persona cada cuanta debe practicar o hacerse el masaje? Sí, dependiendo del malestar que ellos tengan. Mira, hay personas que se les recomienda por lo menos hacerse el masaje dos veces a la semana, una vez por mes, dependiendo del malestar que la persona presente. Ahora, digamos, ¿el masaje es solo para la persona que está presentando algún dolor, se siente estresado o simplemente quiere hacerme un masaje para sentirme relajada? Mira, hay personas que llegan y te dicen, mira, no quiero que me hagas presión, no quiero que me hagas ningún tipo de manipulación. Yo solo quiero que me hagas suavecito, como que si estás tocando un bebé. Pero hay personas que llegan súper adoloridos, súper cansados. Es ahí donde usamos la mentosa. Para que la mentosa nos ayude a quitar más rápido el dolor. Ahora, ¿en este caso, digamos, con el estrés, esos beneficios que traen? Bueno, te ayudaría a dormir mejor, como te digo, te bajaría los niveles de cortisol y te estimularía más a estar más relajado, a dormir mejor, a descansar mejor, a quitarse la ansiedad que cargan día a día. Ahora, ¿para los masajes hay puntos específicos? Hay puntos específicos, por ejemplo, en cuello. La mayoría de personas llegan por dolor de cuello. Eso es fijo. Dolor de cuello y espalda. Entonces, ahí es donde trabajamos más. ¿Qué otras partes del cuerpo también? También pierna, brazo, cabeza, para el insomnio. O sea, un masaje craneal te ayudaría muchísimo para el insomnio. Ahora, en el caso, digamos, de alguna persona que tiene algún problema, en el caso de que tal vez se saque un brazo, tiene otro tipo de problema, digamos, en la columna. ¿Esta masaje cómo ayudan? Ayudan a mejorar, pero no a quitar el dolor. Ajá. Te ayudan a mejorar porque nosotros, si una persona llega con este tipo de afectación, lo mandamos a un fisiato. Porque nosotros lo que podemos hacer es aliviar el dolor, no a quitarlo ni a curarlo, pues. Ahora, en este caso, digamos, también se pueden evitar los masajes en algunas complicaciones. En algunas complicaciones, por lo menos si tenés fiebre, no te puedo hacer un masaje. Si tenés una fractura, mucho menos. Entonces, nosotros, para iniciar, hacemos una entrevista al paciente. ¿Qué síntomas, qué dolor en específico necesita que le trabajemos? ¿Qué es lo que, si anda una fractura, anda un dolor en general? Entonces, nosotros, por eso, hacemos la entrevista inicial. O sea, ustedes hacen una evaluación en esto de yo y voy a hacerme un masaje porque me siento estresada. Ahora, sí, claro. Por lo menos, si es una mujer y no nos dice que esté embarazada, nosotros por eso hacemos la entrevista. Porque a una mujer embarazada no la podemos poner, digamos así, boca abajo. Porque es en contra del protocolo de nosotros. Ahora, en el caso de algún niño o adolescente, ¿aplican también para este tipo de masaje? Claro, hasta los bebés. Hasta los bebés pueden hacerse masajes. La mayoría de los masajes, ¿por qué llevan? Por estrés, por problemas de otro tipo de problemas de salud. Por estrés, por insomnio, por ansiedad y muchas, múltiples cosas. Ahora, en el caso de las personas que se llevan a cabo este tipo de masaje, ¿hay otras recomendaciones que ustedes les dan que deben de tomar en cuenta para que esto les haya un poco más? Hay unos, bueno, igual, les recomendamos que visiten a su médico de base. Si se nos sale, pues no podemos ayudar, más allá del masaje a su dolor corporal que ellos sienten. Nosotros les recomendamos siempre que miren a su médico. Y con los masajes, nosotros lo que hacemos es ayudarlos a sentirse mejor. ¿Cuánto es lo que más o menos dura un masaje para la persona? Dependiendo, porque hay personas, una hora en general, pero hay personas que te piden hasta dos, dos, tres horas. En el caso, digamos, de una persona que padece de diabetes, ¿cómo es su trato? Su trato es más suave, más tranquilo, más relajante. Ahora, en este caso, digamos, pues ya, más o menos a la semana, ¿cuánto es lo adecuado para estar sancionada? ¿Una persona diabética o general? ¿O en general? Por lo menos, como te digo, dependiendo cómo la persona antes. Si la persona anda muy estresada, le recomendamos dos veces por semana. Si la persona solo llega por relajarse, una vez al mes. Ahora, en este caso, ¿qué recomendaciones puedes darle a todas esas personas que están pasando por algún problema de estrés y que, pues, tal vez necesitan los masajes? Pues, mira, yo le recomiendo a las personas siempre que duerman mejor, o sea, que traten de dormir mejor. Y si necesitan y tienen la capacidad de hacerse algún masaje con un especialista, pues que se lo hagan siempre que puedan. Ahora, en el caso, digamos, del tipo de ropa, lo que deben de llevar para... Depende del masaje. Por lo menos el masaje relajante, masaje terapéutico, solo se hace con ropa interior. Y si vos haces, bueno, y si hacemos masajes chatsu o tailandés, es con ropa. Ahora, los tipos, me imagino los aceites, los que ustedes utilizan, tal vez nos hablan un poquito más sobre eso. Bueno, los aceites que usamos son aceites a base de menta, con aceite esencial. Y usamos también pomaditas cuando las personas llegan con mucho dolor. En el caso, digamos, de la persona que salió a hacerse su masaje, ¿ustedes qué le recomiendan? En este caso, digamos, si la persona, digamos, tres, cuatro horas después quiere bañarse, ¿es recomendable? Es recomendable cuatro horas después. No importa el tipo de masaje que te haga, cuatro horas después te puedes bañar. Interesante, esto, pues ya decía, es importante, entonces, hacerse este tipo de masaje, sobre todo para las personas, porque yo creo que me imagino que la mayoría lleva por problemas de estrés y esto, digamos, a los cuantos días puede haber esa mejoría de la persona, pues, que está pasando por ese tipo de procesos. La mejoría se mira en el instante que va a hacer el masaje. Las personas pueden dilatar hasta días mejor. En el instante que uno hace el masaje, ellos sienten la relajación en su cuerpo. Perdón. Y, este, por lo menos si ellos se llegan a sentir mal, tal vez pueda pasar unas dos semanas. ¿Unas dos semanas para...? Para... En el caso, digamos, de lo que es del estrés, en el caso de las enfermedades... En el caso de las enfermedades crónicas, por ejemplo, en el caso de lupus, te puedo hablar de lupus, hay mujeres que llegan con mucho dolor, mucha ansiedad, mucho insomnio, como te digo. Ese tipo de personas le hacemos masajes del drenaje linfático, que te ayuda a disminuir la linfa que tenemos acumulada en nuestro cuerpo y ayudan a desinflamar sus articulaciones, porque el lupus más bien te da mucho dolor articular y muscular, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras si nos vamos a una pausa comercial, no le cambien. Gracias. 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 Gracias.